BB9 Largo bochazo, falló en la defensa Atención, le quedó para el Colo Ramírez Tira el gol, está en el área, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡De Liverpool temprano! Gira la bola y cae No va más colorado el 9 Apareció vivo para proveerse Aprovechar el error de la saga La pudo haber sacado Para cualquier lado, creo que Sousa La paró y en el control se le fue el área Y ahí estaba él Al acecho, el Colo Ramírez Para entrar al área Y a justiciar a Thiago Cardoso Con remate alto Que se le metió contra el horizontal Para marcar a los 4 minutos y medio Del primer tiempo La apertura madruga a Liverpool Que del este ya se quiere traer algo El Colo Ramírez Liverpool 1, Deportivo Maldonado 0 Goles son amores para los delanteros En el control largo de Hugo Sousa Ahí la tocó el jugador Pérez Para el número 9 Más o menos a la altura del borde Del área grande Ahí estaba el Colo Ramírez Le pegó fuerte Seco, ángulo superior izquierdo De Thiago Cardoso Que no pudo agarrar nunca esa pelota Pega primero la cuchilla Que corta y está filosa En el este 1 a 0 Sobre Deportivo Maldonado Golazo De Cololo Golazo Ya para Fede Pereira Centraliza el número 6 Pone pase profundo Que notable Es un golazo Vino el Colo al medio ¡Gol! ¡Gol! Federico Martínez ¡Gol! ¡Gol! Del Iberpool Y la dopla letal Se hizo un gol el Colo hace un rato Tiene que anotarse Fede Martínez Notable Pasa en profundidad De Pereira Que centralizó Que vio el hueco Y la puso ahí Para Ramírez Tenía el gol él Pero generoso Como está el Iberpool Tocó al medio Y le dijo no Yo ya hice uno Tomá Y así lo vos Fede La mandó Entró a tocar Casi un metro De la gol line Para marcar Liverpool A los 31 minutos Del primer tiempo El segundo Liverpool 2 Deportivo Maldonado 0 Fede Martínez Y apareció la sociedad De muchas mañanas En las formativas De Liverpool En Lomas de Zamora El conjunto De Negri Azul De la mano de Ramírez Y de Martínez Pero quiero destacar A Fede Pereira El lateral Que subió por punta derecha Después una diagonal Hacia el centro Un pase encortada Perfecto Para el Colo Ramírez Que como bien dijo Julio Podía haber definido él Lo vio Por el orillo Del ojo izquierdo A su socio Al número 7 Fede Martínez Pasa a ganar ahora Por duplicado El negro de la cuchilla 2 a 0 Sobre Deportivo Maldonado Golazo De Colo De Colo Tres La pelota Al área que vino Para el Colo Tiene el gol Tocó Gol Gol De Liverpool De Liverpool El Colo Ramírez Lo veníamos anunciando Hace 30 segundos Con Andrés y Ancio Bruni Horrores En el fondo De Deportivo Maldonado Para entrar a contabilizar Primero una mano En acción torpe De Sousa Haciendo a buscar La mitad de la cancha Propició un tiro libre Que se hizo en rápido Largo Para el Colo Ramírez Que le ganó A los marcadores Le ganó A la salida De Cardoso Y punteó Al gol Para marcar El tercero A los 33 minutos Liverpool Le gana Deportivo Maldonado 3 a 0 Todo el Colo Ramírez Y ahora se está haciendo Una fiesta El Colo Ramírez En el área Del conjunto Fernandino Apareció entre los dos Agueros Entre Lima Y Sousa El número 9 Y él no te perdona Acá muy mal los dos Salió rápido También Cardoso No pudo controlársela Tiró por arriba Victoria en 3G Para Liverpool Gana Gusta y golea En el domingo Burguenio Miguel En poco más de media hora 3 a 0 Sobre Deportivo Maldonado Golazo De Cololo Le subí Avanza y escapa Por el sector derecho Toledo Pero no puede Avanzar más Porque hasta ahí Llegó por la marca De Franco Romero Balón de Chacón Ahora Avanza el chiquitito Escapó de uno Quiere escapar de dos Desanda el camino Espera la compañía Espera la llegada Muy bien De Fede Pereira Por el sector derecho Trepa como una locomotora Le pone muy buena pelota Para Federico Martínez Para Pereira Está en el área Tiene el gol Tiró Rebota Mano penal Rebota Mano penal 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 Para Liverpool Que quiere el cuarto En 43 y medio Andrés Bueno un penal Más grande Que todo el escenario Del domingo Burguenio Miguel Por parte del número 21 Hugo Sousa Que se tiró abajo Para tratar de Barrer El envío Al área del 6 Federico Pereira Tiro penal Que puede ser el cuarto Antes de culminar La primera parte Para el conjunto De Marcelo Méndez En Rubito El complejo de Rubén Apramián Tenés vida deportiva Y social al aire libre Y un snack bar Con deliciosa comida Del Medio Oriente Rubito te espera El Maldonado Ruta 39 Y Perimetral Por reservas Al 095 081877 44 minutos Cumplidos ya Del primer tiempo Busca el cuarto Liverpool De tiro penal Busca su hat-trick El Colo Ramírez Paradito en el arco En la línea de sentencia Tiago Cardoso El árbitro Con las advertencias De rigor Para la invasión Allí va a autorizar A Colo Ramírez Cuatro pasos de carrera Para el goleador El número 9 Ahí llega Arranca Tira Gol Gol De Liverpool El cuarto De tiro penal El Colo Juan Ignacio Ramírez Al palo De la mano derecha De Tiago Cardoso Que se inclinó Hacia su izquierda Es goleada En el campus De tiro penal Ya el tercero Ya tiene una pelota nueva En su casa El Colo Ramírez Garantizada Está ganando Liverpool Cuatro a cero El Colo De tiro penal Un balón nuevo Para la repisa goleadora Del Colo Ramírez Golero a un lado Pelota al otro Al vertical derecho Bien ejecutado Media altura Qué placer ver a Liverpool Golea Cuatro a cero Deportivo Maldonado Golazo De Colo Golo Un tarjeta amarilla Para el infractor Emiliano García Y para el tiro libre Están tres hombres Ramos Acosta Y Batista Para pegarle a esa pelota A ver quién En definitiva Se hace cargo De la ejecución Parece ser Batista Parece ser Batista Y cinco hombres En la barrera Del eje central Un tantito tirado Hacia la izquierda Atención Que quedó Ramos También para darle De zurda Batista con derecha La barrera aparece A una distancia correcta Autoriza a Burgos Busca el descuento Deportivo Maldonado Atención Conecto 28 minutos Del segundo tiempo La orden del árbitro A ver quién va Batista o Ramos Batista o Ramos Batista ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado Un buen remate Un bonito tiro libre De Batista Por algo La pidió él La incrustó arriba En el ángulo superior De el arquero Lentinelli Que voló Sobre su izquierda Pero no pudo llegar Y a los 28 minutos Y medio Del segundo tiempo El merecido gol De Golanor Lo consigue Deportivo Maldonado Ahora el partido Lo sigue ganando Liverpool Pero 4 a 1 Premio al 9 Que tanto insistió En el segundo tiempo Un remate en seco Abrió el pie derecho Se coló Sobre el vertical Izquierdo De Lentinelli Al palo del arquero Puso el descuento Deportivo Que ahora pierde 4 a 1 Sobre el conjunto De Liverpool Golazo Aquí el tiro libre Que tiene que tomar Deportivo Maldonado Fede Ramos Para darle de zurda Es ideal para él A unos 27 metros Del arco Ubica a los hombres En la barrera El guardamete Y la distancia correspondiente Por parte de Burgos Es la zurda de Ramos Para mí Para darle A ese balón Muy descubierto El palo de la mano Izquierda De Lentinelli Busca el 2-4 Deportivo Maldonado En el final 45 Va a ir Ramos A darle Aunque está a costa también Pero para mí es de Ramos Atención Autoriza Va a llegar Ramos Gol 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 De Deportivo Maldonado Ramos De tiro libre Hizo estéril El esfuerzo De Lentinelli Que llegó a manotear La pelota Pero no pudo evitar Que la misma se meta En el trampero Y el descuento Otro más De Deportivo Maldonado A los 45 y medio Del segundo tiempo 2-4 El score 2-4 El placar Otro de tiro libre Ahora de Ramos La receta En la jornada de hoy Para Deportivo Maldonado Es la pelota quieta Antes Batista Ahora Fede Ramos Al mismo palo No llegó Lentinelli Descuenta Y decora un poquito La cara El conjunto Del Depor Que va a perder Pero 4-2 Con el conjunto Del Liverpool Golazo De Cololo 4-4 4-4 Gracias por ver el video.